Hola, muy buenas tardes para todos. Vuelvo reiterativamente a la opinión pública, a las personas que me están viendo en este momento para recordarles nuevamente el proyecto familiar de aquí en la vereda de la esperanza del municipio de Puerto Rico para que, como ustedes lo pueden ver, aquí estos marranitos chiquititos que tengo yo acá y nuevamente el proyecto familiar que tengo entonces para recordarle a todas las personas que me miran en este momento el apoyo que estén necesitando ustedes, de las entidades, de alguna ONG de la misma alcaldía, de la misma gobernación de todas aquellas personas que me puedan colaborar para la Comida de los Cerdos que es lo que yo estoy necesitando la cuenta en X que tengo, una cuenta en X que es el número 314-435-6701 esa es la cuenta en X que yo tengo entonces para las personas que me quieran colaborar en estos momentos es de mucha importancia y de mucho agradecimiento a todos, mil gracias y Dios los bendiga gracias 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 ¡Gracias! Como ustedes lo pueden ver en este video, en este momento les vamos a echar comida de los marranos, esta es una marrana de cría que tenemos, como lo pueden ver acá, le estamos presentando los marranos que tiene mi padre, y pues en compañía de mi madre y nosotros, que con lo poco que él tiene, está sosteniendo estos marranos y nos está dando el estudio a nosotros, y mientras nosotros estemos, le vamos a estar colaborando a mi padre. ¡Gracias!